Música Don Juan Guerra Guerra, Doña Jesús Magdalena Rodríguez Páez, Doña Israel Alejandro Guerra Concesión, Don Domingo Isidro Hernández Guerra, Doña María Goretti Rojas Sánchez, Don José Adrián Hernández Montoya, Don Víctor Manuel Guerra Hernández, Doña María Concesión Pérez Ferrar, Doña Gladys Teresa Cruz Molina, Don Héctor Alfonso Cabrera Hernández y Doña Adoración de los Reyes Cabrera López. Se declara abierta la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Punta Llana. Paso a la lectura del artículo 195 de la Ley Orgánica 585 del Tribunal Electoral General. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contra el suyo electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretarios en la creación de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida a la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida a la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. Los concejales ya me han presentado sus credenciales, las he comprobado, y el de mayor edad es don Juan de Raguera y el de menor edad, don Héctor Alfonso Cabrera Hernández. Pasa a presidir la mesa de edad don Juan de Raguera y presta juramento en primer lugar el vocal y el presidente de la mesa de edad. ¿Qué me lo pasa? ¿Qué me lo pasa? Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Punta Llana con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, sucede a la decisión del alcalde. Pueden ser candidatos todos los concejales que establecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado el suelterito. Si alguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde y el concejal través de la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el caso del contrito. En caso de empate, se resolverá el suelterito. Los cabezas de lista. ordenados según el número de votos obtenidos son los siguientes Don José Adrián Hernández Montoya que encabeza la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido 749 votos Don Juan de Rivera que encabeza la lista presentada por Coalición Canaria ha obtenido 604 votos Doña María Goretti Roja Sánchez que encabeza la lista presentada por el Partido Popular ha obtenido 182 votos Algunos renuncian a su condición de elegible Si, como ninguna renuncia se declara elegible todo Vamos a proceder a la votación ¿Tienen un sobre dentro de la parte de la elección? Vamos a ir poniendo Si no lo ha llenado, pues Comienza la votación En el orden que tienen en su detenio Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Doña María Rosa Cruz Molina Doña María Rosa Cruz Molina Doña María Rosa Cruz Molina Doña Beatriz de los Reyes Camila de López Doña Mezuma Galema Montoya Paz Doña Ismael Alejandro de la Concesión Don Domingo Isidro Hernández Doña María Górez Quiroga Sánchez A continuación, el vocal de la mesa de edad Doctor Alfonso Cácero Hernández Y el presidente, Juan de Ramos Presidente, Juan de Ramos Doctor Alfonso Cácero Hernández Doctor Alfonso Cácero Hernández María Górez Quiroga María Górez Quiroga Buenas tardes. 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 y concejales. Siéntanse todas y todos partícipes en esta madura que ahora emprendemos. Es labor de todos que Punta Llana tenga un futuro mejor. Nuestro objetivo es continuar mejorando los servicios que se prestan a los vecinos, en especial los servicios sociales. Con la puesta en marcha de la Residencia de Mayores del Granel, para la que ya tenemos financiación para 25 plazas, se completa la cobertura de servicios sociales, junto con la portería, el servicio de ayuda a domicilio, la teleexistencia, el piso tutelado, el taller de discapacidad, el equipo de menor y familia, y actividades como las que se desarrollan actualmente como centro de día. Por lo tanto, nos centraremos en una prestación de servicios de excelencia y calidad. Otros efectivos importantes vienen derivados del Plan General de Ordenación, que aprobó por unanimidad la anterior corporación, y ahora estamos a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, CONMAR. El plan contempla mejoras sustanciales respecto a la actualmente en vigor que data del año 2005, ya que admite la potencial construcción de 664 viviendas en el suelo urbano del pueblo y en los asentamientos rurales de los barrios. También contempla 1.315 plazas turísticas, de las cuales el Hotel de Martín Luis albergará 480 plazas. Una infraestructura vinculada a un jardín botánico de flora autóctona canaria, que será un recurso y un atractivo turístico para Punta Llanas y para la I. Por primera vez en Punta Llanas tendremos suelo industrial, lo que permitirá que se instalen empresas de dentro y fuera del municipio. Todo ello conllevará también a desarrollar el comercio y posibilitará la diversificación económica, el crecimiento de la economía local y la creación de empleos. No nos olvidamos del sector primario, prestando nuestra colaboración a la agricultura y a la ganadería, así como a las comunidades de aguas y de regantes y continuaremos mejorando el mercadillo del agricultor como punto de referencia para la venta de la producción local. Además, seguiremos impulsando y poniendo en valor la Casa Luján como un museo etnográfico y punto de venta de artesanía para que sea un lugar de visita obligada para los turistas en nuestro municipio. Pondremos en marcha nuestros compromisos derivados del programa electoral y en este sentido, en cuanto a cultura y fiesta, elaboraremos una programación cultural que aproveche los recursos propios del municipio y apoye a sus diferentes colectivos. Fomentaremos y promocionaremos nuestro patrimonio histórico-artístico como recurso cultural. También se seguirán apoyando las fiestas de nuestros barrios y sus comisiones vecinales, además de nuestras fiestas padronales de San Juan Bautista. Un asunto importante en esta nueva etapa será la participación ciudadana. Para ello, elaboraremos un reglamento para que los vecinos y vecinas puedan opinar, aportar ideas y soluciones para el desarrollo del municipio. Continuaremos fomentando el asociacionismo vecinal y apoyando a los diferentes colectivos. En cuanto a juventud se refiere, apoyaremos las iniciativas de los jóvenes. Como respuesta a su demanda, crearemos la Casa de la Juventud, que sirva como punto de reunión y donde puedan desarrollar diferentes actividades. En deporte, continuaremos con el desarrollo de la promoción deportiva para los niños y niñas del municipio. Seguiremos apostando por las carreras de montaña. La Punta Llana Cabra Trail es una prueba importante en este circuito y está incluida dentro del Campeonato de Europa de montaña, lo que tiene una gran repercusión en cuanto a promoción y puesta en valor de nuestro sendero. En otro orden de cosas, queremos que Punta Llana sea un municipio más sostenible, por lo que mejoraremos la gestión de residuos y apostaremos por las energías renovables en los espacios públicos. En cuanto a economía y hacienda, realizaremos una gestión económica realista, priorizando los servicios que se prestan a las personas, reduciendo la deuda pendiente de anteriores legislaturas, sin aumentar los impuestos municipales, incluso bajando algunos, como por ejemplo el precio de los certificados de residencia. Formación y empleo. Continuaremos con los cursos de formación en las distintas modalidades y la cofinanciación de convenios de empleo para nuestros vecinos. En materia de transparencia y comunicación, toda la información del Ayuntamiento se transmitirá a través de la página web puntayana.es y de Facebook. Estos son nuestros compromisos para la legislatura que ahora comienza. Queremos que nuestro pueblo sea partícipe en la toma de decisiones, que caminemos unidos convencidos de que juntos tenemos más fuerza y seremos capaces de conseguir muchos más objetivos. Este Ayuntamiento ofrecerá un trato igualitario a todos los vecinos y vecinas del municipio y priorizaremos nuestros esfuerzos en aquellas personas o colectivos que más apoyo necesiten. Por lo tanto, con el esfuerzo de todos, conseguiremos que puntayana sea un lugar donde vivir mejor y sentirnos orgullosos de lo que dejaremos a nuestros hijos. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.